Vértigo saludable En México, poco más de 4 millones de personas padecen epilepsia, una enfermedad neurológica que se puede controlar o curar con fármacos, cirugía u otros tratamientos, permitiendo a la persona desarrollar sus actividades cotidianas en el ámbito laboral, escolar y social. Esta condición afecta a personas de todas las edades, grupo étnico o social, aunque con mayor prevalencia en niñas y niños menores de 10 años y personas mayores de 65. Cada año se registran cerca de 180 mil nuevos casos en nuestro país. El doctor Manuel Alejandro del Río Quiñones, subdirector de consulta externa del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, explicó que el principal síntoma de la enfermedad es la crisis epiléptica en diferentes formas. La más grave es la convulsión no provocada, casi siempre con episodios recurrentes de no más de 3 minutos de duración debido a descargas neuronales desordenadas que pueden tener causas genéticas, hereditarias, infecciones, daño perinatal, enfermedad vascular cerebral y traumatismo craneón cefálico, entre otras. El subdirector de consulta externa del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía informó que en promedio, 70% de las personas con epilepsia pueden mantener buen control de la enfermedad con el medicamento antiepiléptico adecuado. Sin embargo, dijo que esta enfermedad, desafortunadamente, permanece cubierta por este halo de misticismo y de magia en nuestro país, motivo por el cual muchos acuden a curanderos tradicionales para que les realicen limpias o les den remedios herbales, en lugar de asistir con un médico o un neurólogo, dijo. Debido a que el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es un centro especializado de referencia, las personas son enviadas de hospitales locales o regionales que no cuentan con infraestructura necesaria para estudiar y tratar cada caso. El especialista resaltó que quienes no son candidatos a cirugía debido al tipo de lesión o la cirugía es muy riesgosa, se busca controlar la enfermedad lo mejor posible para reducir al máximo la cantidad de crisis. Además, se impulsa una campaña educativa y de concientización tanto para la población en general como para el personal de salud, con el objetivo de que quienes la padecen no sean discriminados cuando soliciten empleo o para evitar que reciban un trato diferente.